Y bien Willy, de toda la banda, acá en El Pez Gordo fue el único que dijo voy a acomodar el depósito y que encontró, sacó de la galera a Hugo García, le sacamos el polvo y acá está la venta la línea Black Mask, los clásicos huevitos 6 a 1, bueno, unos riles bárbaros que usaron toda la temporada que hicieron estrago en el mundo del pez gordo, tanto la versión derecha como la versión izquierda todos acá en El Pez Gordo, lo mismo sucede con la línea 6500, como el Pro Rocker, el Classy de 5 rulemanes el Stripper, el Cuffish de 4 rulemanes, bueno, toda esa línea riles y lo van a poder encontrar en El Pez Gordo al mejor precio del país, sin cháchara Y ya que estamos sacando cosas de la galera, y perdonen que está fresquito con un matecito Combo único en el país, combo Black Mask, en las dos versiones, 8 o 12 libras, dos tramos con caña Black Mask, con Real Black Mask, derecho y zurdo, lo mismo, caña entera de 10, 20 libras con los huevitos, derecho o izquierdo, un precio de loco todo lo que es promo acá en El Pez Gordo está de remate Búsquenlo por todas las redes sociales, que somos como la mugre, estamos en todos lados y van a ver qué precio de fin de semana tiene El Pez Gordo Nos vemos en la próxima ¡Gracias!